La idea, niños, también es reciclar un poco de la fría hasta acá. Y después la parte de arriba le hacemos unos cortecitos y va a quedar ya conformado. Esta parte de arriba y esta parte de acá abajo. Si quieren, le pueden marcar con un montaje o con el mismo caso. Esta parte de arriba. Mira, ponemos esta bolsita. Si echamos un poquito de azul con rojo, lo agarramos con un color. Aperto suave y os haría. Hinales de los ojos de un lado suave y lo que nos acuamos a elegir. Sucre el pancho. Si, no se acuamos las notas. Si, no se acuamos de nuevo. Si, no se acuamos de nuevo. Si, no se acuamos a elegir. Si, no se acuamos a elegir. Hay que cuando se acuamos a elegir. Si, no se acuamos a elegir. Aquí hay que serlo y que estará elegir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!